qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer gt el día de hoy vamos a continuar con un nuevo episodio de snow runner seguimos trabajando aquí en el mapa de tierras inundadas en timer federación rusa el día de hoy tenemos que realizar una entrega de pedido de tablones ok antes de comenzar pues los invito a que si no se han suscrito que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones sean los primeros en ver los vídeos que estoy subiendo ok y por supuesto que me puedan regalar un like bueno que dice esta misión nos ha llegado un pedido de gran cantidad de tablones de madera recoge el cargamento en la cerrería y llévalo a la estación de tren para que lo transporten a norilsk bueno cinco tablones de madera en van a pagar 2750 de dinero y 260 de experiencia vamos a aquí en la estación de tren tenemos que venir a dejar y ya nos encontramos hasta acá abajito con nuestro camión western western a venir a recoger la madera ok entonces ya estamos aquí listos vamos a cargar en los 5 5 cargamentos de tablones de madera 1 2 3 4 5 vean cómo se hundió el 5 me falta 1 vean cómo se hunde el remolque ah ya no pero si al principio se estaba empezando a hundir ok bueno se hundían a ruedas traseras veamos si podemos ver esto pero que aquí no donde vean aquí como segunda en las ruedas traseras del remolque por el peso ok bueno entonces nos tenemos que dirigir de regreso para 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 la estación de tren no lo vamos a marcar la ruta ojo solamente nos quedan 42 galones de combustible esperemos que nos alcance bueno vamos a usar esta ruta vamos a ver vamos a venirnos por acá que es la ruta que ya conocemos venimos acá aquí hay un par de curvas un poco complicadas y este paso más o menos difícil pero creo que sí lo podremos hacer bastante bastante bien siempre con la precaución verdad y llegamos acá bueno sin más comencemos entonces ok solo voy a activar las balizas ahí están activadas bueno entonces nos vamos vamos a dar una vuelta en u aquí porque tenemos que regresar por dónde por dónde venimos ok esperemos que estos 42 galones de combustible sean sean suficientes y no quiero quedarme sin combustible por acá vamos a hacer aquí una pequeña maniobra porque necesito dar giro acá y aprovechemos que tenemos un clima soleado un muy buen clima que no nos vaya a llover que no se nos complique el camino en el episodio de ayer tuvimos un buen recorrido la mayoría fue soleado y logramos pasar por lugares bastante difíciles sin ningún problema con este cambio entonces esperemos que en este en esta entrega en esta ruta estar este recorrido todo salga a la perfección en la bocina para despedirnos listo y veamos hasta las aves salieron volando del susto de la bocina bueno vamos acá 39 galones de combustible espero que me alcancen si no pues traeré uno de los vehículos exploradores para que vengan a cargar tenemos que girar hacia la izquierda ven hacia la derecha bastante difícil ese lado verdad por no nos vamos a venir por acá guau y aquí por donde pegámonos aquí a la derecha vamos buscando lo que vemos no después de ese barro y miren incluso aquí hay grama aquí no se ve tanto tan difícil pero aún así está costando un poco muy bien llevamos el remolque super cargado y hay bastante bastante peso estamos transportando entonces estamos forzando bastante el camión pero este cambio nos ha demostrado que puede con todo y hoy bastante rápido vamos a bajar un poco la velocidad porque no quiero lastimar la suspensión o las ruedas o volcar que sería lo peor bueno y por donde nos vamos nos vamos a ir aquí por donde vámonos aquí en medio por acá espacio vamos a poner el bloqueo diferencial de una vez porque aquí sí está bastante complicada pegamos aquí a la izquierda vamos muy bien vean como resbalan las ruedas bueno si nos tenemos que meter en este cambio me encantan estas tomas vean ok vamos bien acá nos vamos a hacer hacia la derecha porque no quiero pasar ahí donde está el agua porque ahí puede ser el lugar más bueno por experiencia verdad por experiencia propia podríamos decir que es lo más difícil es pasar por ahí pero quiero ver no quiero inclinar mucho el remolque creo que aquí sí me voy a meter por acá está bastante inclinado guau miren qué profundidad es toda la rueda todo el tren delantero del camión se hundió guau increíble bueno vamos acá entonces y recordando el episodio de ayer qué les pareció pasamos por un lugar estaba completamente inundado me creí que era más profundo pero sin ningún problema pasó este camión y enhorabuena porque justamente al principio antes de comenzar la misión había comprado esa salida de esa entrada de aire del motor que es alta que está adelante sí y esa nos ayudó mucho porque como se hundió bastante el camión la entrada de aire estaba en alto y entonces el motor no sufre ningún problema si hubiéramos tenido la entrada normal de aire del motor si hubiéramos nos hubiéramos quedado ahí que el motor le entra agua y nos quedamos ahí tirados ok pero vamos bien acá voy a hacer bastante para la derecha bien 28 galones de combustible está consumiendo bastante rápido tengo la esperanza de que lleguemos a tiempo que nos alcance el combustible hay un paso que es el más difícil que tenemos que pasar todavía aquí adelante ya veremos cómo nos pasa ahí vamos a gastar bastante combustible este paso está bastante bonito no se ve que esté tan complicado tiene sus partes vean ahí no nos confiemos hay que analizar bien esto aunque a veces de tanto decirlo de repente me meto en un lugar es complicado pero es que también es hasta un poco de suerte de suerte como esté la carretera y el clima como hace algunos episodios no pasamos por este lado el camino está pues está bonito no está tan difícil ok bueno cambiemos aquí tenemos el bloque diferencial si podemos avanzar un poco más rápido por acá aquí creo que empiezan unas curvas bastante cerradas previo a un paso que vamos a realizar que vamos a atravesar un pequeño río como ya saben en los trailers cuando manejamos camiones de este tamaño tenemos que hacer las curvas abiertas ok para no tener problema aquí vamos bien sin acelerar la pura inclinación de la montaña es la que me está dando el impulso ahora sí necesito acelerar un poco y vamos vamos bien vean aquí adelante está el paso ese que el paso complicado que les digo voy a pasar a bloqueo diferencial para tener más potencia y que vayamos también un poco más despacio porque para evitar esos acelerones que pueden provocar que nos salgamos del camino o que hagamos algo que no querramos verdad ok este es un puente caído ok es un puente caído que lo compensaron con un vean ahí ahí eso que me está mostrando el camión es que la el bloqueo diferencial está forzándose mucho entonces tengo que dejar de acelerar para que no se dañe vean ahí está compensando por esos troncos que están ahí pero olvídense con el camión no podré pasar por ahí entonces vamos a colocarnos aquí en posición vamos a dar el giro y y deseenme suerte una vista antes de bueno y vamos 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 aquí ahí vamos bien pegamos acá uy la parte de atrás no mucho me agrada wow wow no quiero que se incline demasiado a la derecha vamos 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 bien 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 quiero ver cómo vamos acá excelente estamos pasando por este lugar tan complicado ahora me tengo que abrir un poco pegar bastante aquí a a la montañita para que el remolque no se vaya a inclinar y no nos detengamos para no perder ese impulso uy 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 me siento es que esa piedra no la quiero ahí está veamos cómo estamos excelente logramos pasar muy bien tal vez me pongo como que muy nervioso pero es porque no quiero volcar porque imagínense volcar el camión acá eh hay una opción que es la más fácil verdad que es la de eh es la que nosotros podemos darle así de que rescatar el camión y todo y nos lleva al taller pero el remolque se quedaría acá ok entonces el remolque si tendría que venir a a rescatarlo y venir a rescatar el remolque a un lugar tan complicado como este no se lo recomiendo a nadie bueno vamos aquí ves vamos aquí estoy dando bastante cerrado el giro pero está pasando muy bien el remolque no se está inclinando más de lo debido y esto salimos uff estaba bien nervioso por esta parte ya pasamos lo más complicado combustible estamos a 19 galones esperemos que nos alcance ahora esa es la otra preocupación verdad que el combustible nos alcance pero bien vamos 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 si no hay riesgo no hay diversión vean como se escucha se quiebran las ramas que pasamos encima de ramas y se quiebran la suspensión también como se escucha la suspensión oigan la suspensión sino para la suspensión valziałam lo que nos la son y las escucharon la suspensión y ojo, vean el clima, posiblemente ya va a comenzar a llover se me estaba inclinando mucho el camión ahí porque se estaba metiendo entre el barro pero bueno, ya salimos y con cuidado, por favor despacio, camioncito tranquilo hablemosle al camioncito como para que se porte bien ya estamos por llegar y quiero llegar bien es que como vemos aquí como en la montaña, en las faldas de esta montañita tiene esa inclinación, esa leve inclinación que nos inclina bastante el camión y me da ese miedo a volcar pero vamos bien excelente wow, 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 cuidado, cuidado bien, ya llegamos 14 galones de combustible nos quedan excelente, vean logramos llegar tiempo y vamos a llegar con combustible de sobra bien, ok, creo que ya pasamos lo más difícil excelente, que les ha parecido creí que iba a costar un poco más pero no, no nos costó tanto, ¿verdad? depende pues el por la precaución la experiencia que se tiene jugando, ¿verdad? pero aquí vamos muy bien le vamos a entregar los 5 cargamentos de tablones de madera esos se los van a llevar en el tren hacia otro lugar, ¿verdad? donde nos hicieron el pedido ok, ya estamos llegando ahí está el tren esperando los vagones y ya vamos a descargar muy bien, listo de mano comenzamos a descargar 1, 2, 3, 4, 5 bien hecho sigue así y podríamos ser sus proveedores habituales gracias excelente, muy bien área completada, muy bien con 11 galones que me quedaron excelente trabajo ok bueno mis amigos, muy bien este video fue bastante corto porque fue una entrega en sí corta se hizo corta porque no hubo mayor complicación ok, pero como les decía no hay que confiarse porque ya me ha pasado, ¿verdad? que volqué el cargamento un par de veces unas cuantas veces medido por rutas que no son y se alarga el camino pero todo salió muy bien excelente bueno mis amigos les agradezco me han acompañado en este video los invito de nuevo a que se suscriban si no lo han hecho que activen la campanita que me puedan regalar un like y por supuesto comentarios estaré leyendo sus comentarios y con mucho gusto si tienen alguna duda les ayudaré en lo que pueda ok bueno entonces nos vemos en el siguiente video adiós hasta luego y y y y